hola bienvenidos al canal vengo a hacer un otro últimamente sólo hago vídeos de productos acabados y tengo el pelo fatal y es que me tengo que cortar ya pero no tengo peluquera hasta el día 10 así que me toca apuntar en fin que vamos con una de productos acabados para el cuerpo para el gel tulipal negro ya lo conocéis este es de pasión fresa y cereza huele muy bien como todos los de tulipal negro lo están utilizando julián y alejandra lo han utilizado yo sólo los pruebo porque yo utilizo jabón en este último jamón que utiliza por ejemplo ha sido este que es esfoliante es and the bottle es una pasada es era bueno ya habéis visto en el blog que da blanco con pintitas es de almendra dulce y avellana una maravilla problemas que enseguida se acaba pero te deja la piel súper súper suave esta es una nature muy me parece que es francesa es una crema hidratante se supone que para pieles súper 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 secas es muy fluida pues a ver está bien pero no lo suficientemente hidratante como lo que yo necesito esta es de si de aguacate miel bio y demás y funciona muy bien pero para lo cara que es no merece a mí no me merece la pena mejor a otra persona así que le merece la pena para el pelo y esto lo estaba usando alejandra mascarillas esta de 33 m es 3 m de coco que bueno no funciona mal está bien pero las que más le gusta va a ser esta por ejemplo l'oreal del vive que teníamos varios swatches estos y su h dicho o blister o como se llamen esta es el vive l'oreal total repel 5 y la deja el pelo súper suave otra cosa que he usado alejandra que yo nunca la usé en su momento porque yo siempre he sido de depilación eléctrica es esta la teníamos en casa porque la compramos por probar el año pasado y alejandra no se atreve a usarlo bueno pues este año la usado lo ha acabado y dice que una maravilla fantástica y demás así que seguirá usándola le compra uno de marca blanca porque costaba está así cuesta 5 este envase que se lo ha de una tacada se lo ha gastado la de marca blanca cuesta 3 y es lo mismo parece que son 200 y 200 y entonces a ver qué tal le va la otra pero esto dice que genial que en 5 minutos demasiado aire de sevilla esta es la woman me la regaló alejandra en un cumpleo en algún momento y huele súper bien lo que pasa es un envase demasiado grande para mí que utilizo un montón de envase o sea un montón de colonias distintas a lo largo de las semanas de los meses porque cada día pongo colonia mucha más me gusta echarme mucha colonia pero en cada día una distinta y está me madura un montón pasta de dientes una que me ha encantado y no sé pensaba que no me iba a gustar esta chiquitilla esto fue una muestra para probar me la mandó colgate y a mí colgate por general no me gusta bueno pues también tanto así que no descarto comprarla no sé cuánto pueda costar el envase venta pero bueno fantástica probarla es la colgate total mirar el dibujito una maravilla me encantó compré esta por probar no me llama la atención muy normalita signar de toda la vida y a ver qué más jabón para manos siempre recomiendo palmolive natural es una maravilla de jabón para manos desde la verdad que usted el primero me encantó me gusta muchísimo sabiendo los ojos de un me pinta muy oscuro pero bueno yo me apetecía pintarme oscura este es el micado que ha estado utilizando alejandra ambas vainilla y no está mal desde luego está mejor que lo que el que tiene ahora porque no vuelo nada este por lo menos entradas a la habitación y olía pero estamos ahora no vuelo nada y está recién puesto crema de manos se ha utilizado está muy buena de neutrógena la concentrada me encanta me gusta mucho neutrógena excepto la que estoy usando ahora porque ahora es una que yo no lo sabía pero que lleva gel hidroalcohólico entonces tiene un olor alcohol que porque no me gusta me la llevo en el bolso para saber si la acabo porque en casa no la puedo usar no me llama atención pero no está buenísima me encanta de neutrógena y está una pasada se puede usar para más cosas yo utilizo para manos pero es como cicatrizante reparante entre una maravilla de eucerin agua pur súper súper recomendable mascarillas para la cara y de éstas me encantan esta es una muestrita y es más grande evidentemente y es carísimo esto me vino en una de estas de belleza es el lo veis tres en uno facial mood school max es de sabón me encanta la marca sabor y esta es de creo que algas del mal muerto es una pasada es una mascarilla negra te la pones te tienes porque es oleante entonces tendrías que hacer un poquito así y dejártela y luego ya te con agua tibia te la claras o con una toallita o lo que quieras una maravilla de mascarilla además este envase tan chiquitito me ha cundido un montón así que el envase grande pues una maravilla pero que es que es cara esta es económica y es una mascarilla fantástica es como efecto flash lo pone efecto flash bueno de entidad es que es una chorrada pero bueno es con ácido neurónico según te lo das que ves la piel súper luminosa me encanta cuesta creo que un euro lo que pasa que no sé dónde es de la marca advan cosmetics que como no la compréis online no sé dónde yo la compré en douglas y ya ni lo venden allí entonces no sé si es rellena y reduce las arrugas limpia en profundidad repara la superficie cutánea es una maravilla me encanta compré varias y son una pasada y esto me vino en la cadena de habito ese fuera son yo no conocía la marca es para pachología y bueno sobre esto en concreto esto son unos parches súper súper hidratantes me encantan de hecho creo que tengo otros por usar y ya probaré la próxima vez que me hago un viernes de spa y bueno es que quería terminar porque últimamente acumulo muchos y se estoy en bizcocho hasta mañana a las 8 yo me voy a ir un rato a comer para que nos invita a mi hija hace un calor que te pasas para ser 4 de abril ya no hemos tenido invierno en todo el año yo ya tengo los pies morenos porque no he usado botas he usado chanclas todo el año en fin un desastre tiene más frío en casa que fuera bueno en casa no hace frío pero fuera es que he salido esta mañana y que se me da algo pantalones cortos y tirantes en fin un besito pasarlo bien y ya me comentáis que os parece y demás un besito